Oh, mi pancita Deben ser las cosas extrañas que has estado comiendo ¿Empacaste lo de la lista? Empaque todo Almohadas, velas aromáticas, música de yoga y comida para tres días ¿Dónde pongo todo esto? En el auto, ya no lo necesitamos ¿Qué? Papá, te perdiste de la diversión ¿En serio? Al día siguiente, mamá coneja regresa del hospital Hola, ¿puedo ver a los gemelos, por favor? Por supuesto, Peppa Son niños o niñas Ambos, son un niño y una niña